Bien, buenas noches a todos los amigos de este segmento deportivo con un servidor Héctor Gómez en Aquí Así es Raúl. Bueno, vamos a iniciar en el día de hoy haciendo hasta cierto punto un honor, una pleitesía a un dominicano que nos debe llenar de mucho orgullo a propósito de ese comentario sin desperdicios del buen amigo y hermano Raúl Guisanti. Don Felipe Rojas Saló y debe llevar ese prefijo de don. Bueno, hablar de Felipe Rojas Saló es hablar sin dudas a propósito de que cumplió ayer 86 años de edad, es hablar de referente obligado en términos de calidad, de responsabilidad, de ser un mentor de grandes jugadores dominicanos. Y un, más que un atleta, que por cierto muchos no conocen el dato, de que en adición a ser el primer peloteo jugador de posición estrella dominicano en las grandes ligas, Felipe Alou también participó representándonos como país en unos juegos centroamericanos en la modalidad o en la disciplina del lanzamiento de la jabalina. Y eso sin dudas pone en manifiesto la capacidad de Felipe y lo polifacético como atleta. Miren, Felipe Rojas Saló no solamente fue el primer jugador, como dije, de posición dominicano en participar en un juego de estrellas en 1962. Tiene en su haber también ser el dominicano con la segunda mayor cantidad de hits en una campaña que coincidencialmente la marca pertenece a su hermano, Mateito Alou quien conectó 231 hits, Felipe, tiene, sí, chocaba muy bien Mateito, chocaba muy bien la bola también. Entonces Felipe conectó 218, es la segunda mayor cantidad para un dominicano. Entonces, nosotros que hemos llevado a cabo una cruzada que incluso como director de prensa del Salón de la Fama del Béisbol Latino, hemos extrapolado eso en el seno del Comité de Exaltación del Salón de la Fama de Cooperstown. Y les doy como primicia de que ya en el seno del Comité de Exaltación del Salón de la Fama de Cooperstown, se le ha dado valor, se le ha dado adquiescencia a ese documento que enviamos, contentivo con 78 páginas. Escuchen bien, 78 páginas donde proponemos a Felipe Alou como propulsor, atención, es bueno hacer esa delimitación como propulsor al Salón de la Fama de Cooperstown. ¿Por qué? Me permito explicarle a grandes rasgos las razones por las cuales nosotros sustentamos en nuestra tesis de las razones por las cuales Felipe Alou debe ser exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown. Primero, como dije, como jugador participó en tres jugos de estrellas, fue el primer jugador estrella dominicano de posición, obviamente como el primer incentivo general fue Don Juan Marichal que fue exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown en 1983, varias veces anotó 100, empujó 100 o más y un promedio de 2.86 de por vida. Eso como jugador. Si nos vamos al aspecto de como manager, escuchen este dato, mientras vemos la imagen que pone manifiesto la elegancia en el vestir de Juan Marichal y Felipe Alou. En ese entonces, como manager, Felipe es el único dominicano que tiene un porcentaje de ganados y perdidos de por vida de más de 500, 503 exactamente, ganó 1.033 partidos, perdió 1.021. Y escuchen este dato. ¿Sabían ustedes que Felipe Alou es uno de cuatro hombres en toda la historia del béisbol de Grandes Ligas con mil o más victorias como manager y 200 o más cuadrangulares como peloteo? Lo cual, sin dudas, le dice a usted la calidad indistintamente, tanto como jugador como manager. Súmele a eso, que es parte de los argumentos que le propusimos al Comité de Exaltación del Salón de la Fama de Cooperstown, el hecho de que Felipe Alou ha sido un mentor de jugadores que hoy en día está en el Salón de la Fama de Cooperstown. Verdi Gracia, el caso de Vladimir Guerreiro, que fue exaltado en el Salón de la Fama de Cooperstown, el caso también de Pedro Martínez, que fue exaltado con un 90.1 en su primera oportunidad. Súmele a eso también el caso de Larry Walker, que fue exaltado ya el año pasado, hace un par de años, en el décimo y último año de su aparición en las papeletas. Y también, súmele a eso, el caso de Roberto Alomar. Fíjense ustedes, la influencia que tuvo Felipe Alou en todos y cada uno de estos jugadores que están en el Salón de la Fama de Cooperstown, como Pedro Martínez, como Vladimir Guerreiro y también como Roberto Alomar. En adición a eso, súmele al hecho de que Felipe Alou ha demostrado con su historiar, con su conducta intachable, su disciplina, su manejo. Por cierto, se me quedaba en el tinteo que Felipe Alou fue manager del año, el año de la huelga, en el Baseball de las Grandes Ligas en 1994. En ese entonces, Felipe tuvo marca de 74 ganados y 40 perdidos, el famoso año de la huelga, seis partidos por encima de Atlanta, en la división este del más viejo de los circuitos, el cual estaba liderado el equipo de Atlanta por Bobby Cox. Y Felipe, por así decirlo, rompió con esa hegemonía que mantenía a Bobby Cox, que ustedes saben que tenía ahí en esa estafa de abridores a Greg Maddux, Tom Glavin, estaba también John Smalls. Una rotación de picheo como nunca antes, quizás desde esa de Cleveland, que tuvo cuatro ganadores de 20 o más juegos, cuando estaba Mike Cuellar, Denny Marlin, etc. Entonces, en adición a todo eso, Raúl, oye este dato. La crema, con la crema. Sí, la crema, como dice Raúl. En adición a todo esto, está el aspecto del honor, la valentía, la dignidad. ¿Sabían ustedes que en 1965, un 28 de abril de ese año, Felipe Alú, en el contexto de lo que fue la revolución de abril, se negó a ponerse de pie en los estadios de grandes ligas mientras entonaban el himno de los Estados Unidos? Y dijo esta frase que se ha hecho de antología, no me voy a poner de pie mientras mi país, a escuchar el himno de un país, el cual está interviniendo el mío. Oigan eso, cuánto coraje, cuánta dignidad. Oigan, óyeme, cuánto, cuánta dignidad, Felipe Alú. De verdad que cuando uno escucha hoy en día tanta basura, tanta inversión de valor, entonces uno tiene un referente histórico como un Felipe Alú, que nos debe llenar de orgullo y dignidad. Qué pena que no se hace viral cosas como Felipe Alú, su legado, su trascendencia, su impacto. Son de las cosas que lamentablemente, en eso yo secundo a Raúl Grisanti, nos debe mover a una honda preocupación a todos los que de una u otra forma tratamos de aportar a nuestro país, hacer las cosas por la línea, educar a nuestros hijos. En mi caso que tengo dos niñas, Ambar de 17 años, Alexa de 11. Y lamentablemente parece que lo malo le está ganando la batalla a los buenos. No, si los malos se apandillan, ¿por qué también los que entendemos que somos buenos al menos tratamos de hacer las cosas por la línea? ¿Por qué no nos unamos y no dejamos solo, por ejemplo, en esta cruzada del hermano Raúl Grisanti? Así es que esto sirve de homenaje a ese gran dominicano Felipe Alú y las razones por las cuales yo pienso que tiene todos los méritos para ser exaltado el Salón de la Fama de Cooperstown. En calidad de propulsor, ojo, no me vayan a malinterpretar. Estoy consciente que como jugador por su lado, como manager, como mentor, indistintamente uno a uno, quizás no tiene los méritos. Sin embargo, la sumatoria de todas esas cualidades que les he mencionado son las razones por las cuales yo pienso que ciertamente Felipe Alú debe ser exaltado el Salón de la Fama de Cooperstown. Pasando de Felipe Alú, mientras llegue el aplauso, muy merecido ese aplauso a don Felipe, el panqué de Jaina que cumplió ayer 86 años de edad. Pasando de Felipe, nos vamos a Albert Pujols, que yo lamenté mucho que por razones de trabajo no pudo estar presente la semana pasada. Pero porque le cayeron arriba. Exacto, exactamente. Pero no dominicanos, todo el mundo. Todo el mundo, incluyendo, tú sabes, quien no le han arenado, sin dudas, al unizo del mejor antesalista del negocio, se desbordó en el ojo, su mismo compañero de equipo, Mike Trout, que está considerado el jugador más completo de la actualidad, se desbordó en el ojo a Albert Pujols. No se lo merecía, no se lo merecía. Agradecerle a Pedro Martínez, David Ortiz, el Big Papi, Edwin Encarnación, Manny Machado, Carlos Gómez, una playa de una constelación de superestrellas. Oye, perdóname, Carlos Gómez hizo un análisis tan elegante y tan bonito y tan sentido que me gustó esa colectiva, Edwin Encarnación, perdóname que te interrumpa cuando dijo una figura como esa, señores, es por respeto. Exacto. Ni siquiera debieron publicarlo, debieron haberlo consultado con él. Vamos a preparar tu despedida en grande por todos los estadios, pero no publicar e írsele así. Exactamente, exactamente, totalmente de acuerdo. Y finalmente, despido en el día de hoy nuestro segmento deportivo, destacando, atención a los jóvenes que están inmersos en la práctica del béisbol, usted que nos está viendo, que tiene un hijo que está cerca de una firma, de estampar una firma al profesionalismo, la importancia de la educación y de usted cultivar el intelecto al margen de que tenga todos los millones del mundo. ¿Por qué digo esto? Bueno, Ubaldo Jiménez, uno de los pocos dominicanos que han ganado 100 o más partidos, ahí está, ustedes lo ven en pantalla, se graduó suma cum laude en una universidad en los Estados Unidos, Ubaldo que ganó más de 100 partidos, una persona joven, muy decente, y también, ¿saben ustedes quién hizo lo mismo? Julio Borbón, que también, aunque no tuvo las luces y los visos de estelaridad que tuvo Ubaldo Jiménez, sin embargo, también jugó en grandes ligas, y es una muestra fehaciente, inequívoca, de la importancia de que estos peloteos entiendan que más allá de tener millones, cultivar el intelecto, hay una máxima que dice que el saber no ocupa espacio. Así que mis felicitaciones tanto a Ubaldo Jiménez como a Julio Borbón por este paso importante, sobre todo el metamensaje implícito que le dejan a las presentes y futuras generaciones. Hasta aquí nuestro segmento deportivo, con Héctor Gómez, su servidor, en Así es Raúl. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!